Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es con colores alegres, podría decirlo así. Voy a estar utilizando como siempre mi corrector de Kate, que ese es el que no me abandona. Me gusta muchísimo porque hace que mi sombra quede muy bien, a pesar de que no es base para sombras. Voy a estar utilizando esta sombra de Lure Cosmetics y voy a aplicarla en la cuenca. Luego vamos a utilizar esta paleta de OPB y vamos a utilizar la sombra naranja, como pueden ver una que es bien intensa. La vamos a poner un poco más abajo y la vamos a ir difuminando en forma circular. Luego, para resaltar este color rosa bien bonito, vamos a aplicar un jumbo blanco. Luego con una brochita le vamos a dar la forma que queremos. Luego voy a estar utilizando esta sombra de Lure Cosmetics. que es de BH Cosmetics y voy a tomar una sombra rosa. Ahora vamos con los brillos. Ustedes ya vieron el video que hice de estos brillos. Vamos a aplicar el color naranja y lo voy a aplicar en el medio de los dos colores para que tenga una chispa de brillo. Ahora voy a utilizar la sombra de Lure Cosmetics. Ahora vamos a delinear los ojos. Yo para esto voy a estar utilizando este delineador en plumón. Voy a hacer un delineado un poco alargado, pero delgado. ¡Gracias! 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 Ahora voy a retocar solamente un poquitín mi delineado si hace falta. Y en la línea del agua para hacer los ojos más grandes voy a estar utilizando este lápiz blanco Dodo que me encantó. Lo compré en Don Quijote y está muy bueno. En la parte de abajo de las pestañas inferiores voy a tomar también el tono naranja y un poquito de marrón de la paleta de OPV o de cualquier paleta que tengas. Luego voy a estar utilizando esta máscara de pestaña de Maybelline. Y vamos a pasar bastante para que se vean bien llamativas nuestras pestañas inferiores. Voy a utilizar una sombra bien clara en el hueso de la ceja. Luego voy a estar utilizando como un dorado medio clarito de la misma paleta de OPV. Y voy a estar aplicando mis pestañas postizas. Ahora vamos a hacer un contorno ligero con este dúo de ELF. Yo apliqué también un polvo suelto debajo de los ojos mientras que hago el contorno. El rubor que quieras aplicar depende de ti. Yo apliqué uno de Milani que es uno entre naranjita y dorado pero apliqué poca cantidad. Ahora voy a quitar lo que es el polvo suelto que hemos aplicado debajo de los ojos para cerrar el corrector. Voy a iluminar un poco lo que es mi nariz y en el arco de copil. Ahora comenzamos con los labios. Voy a estar utilizando este Bose B. Este es de OPV. Me encantó este color rosa. Son unos labiales nuevos que he sacado. Y listo chicas. Esto es todo. Espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Ya saben que nos vemos mañana. Ok. Las espero. Así que nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Si les gustó regalenme un like. Así que nos vemos chicas. Bye bye.